El Minuto ¡Feliz lunes! Esto es lo nuevo de hoy. ¡Sorpresa, sorpresa! Una pizzería de Nueva York fue nombrada la mejor del país nuevamente. Es la pizzería Una Pizza Napoletana en el Lower East Side. Fue la única pizzería en la ciudad de Nueva York en la lista altamente respetada de las 50 mejores pizzerías de Ranker. Y el concurso anual de comer perros calientes de Nathan's regresa mañana a Coney Island. Comienza a las 10 y 45 am. Y recuerda, mañana disfrutamos de todas las festividades, pero nuestros amigos peludos podrían asustarse con los fuegos artificiales y el ruido. Visita telemundo47.com para obtener consejos sobre cómo mantener a tus mascotas seguras durante este 4 de julio. Esto es El Minuto. Nos vemos el miércoles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!